Saludos, mi nombre es Carlos Sintrón. Vamos a hablar un poquito ahora de las ventas al pormenor y las bonificaciones dentro de su negocio. La venta al pormenor desarrolla su negocio. En el programa de EMP, usted no puede vender al pormenor. En cambio, referiría a clientes a su sitio web global.shop.com y desde allí hará sus compras y obtener bonos de referencias. Si la persona no está dentro de su lugar o cerca de donde usted vive, etc. Pero usted sí lo tiene en otro país o lo conoce por Facebook o un amigo de un amigo o una hermana de un amigo. Sea lo que sea, usted puede utilizar este sistema para poder desarrollar su negocio a través del internet. Bonos de referencias es igual a ganancia. Reemplaza los gastos de inicio, cubre los gastos generales mensual y genera un volumen de negocio residual. Identifica posibles candidatos del negocio y desarrolla la credibilidad. BB es igual a un ingreso semanal. Quiero que entienda eso. Si usted no está generando BB o IBB, pues entonces usted no va a generar dinero. El objetivo de la venta al pormenor es crear una base de 10 o 15 clientes habituales donde cada uno compra mensualmente 30 BB o más en productos. Usted compra mensualmente 100 BB o más en productos de su negocio para uso personal porque si usted no está experimentando ni está utilizando ni está cambiando sus cosas que está utilizando dentro de sus casas o lo que usted está consumiendo, ¿Cómo usted va a hacer el producto del producto? ¿Cómo usted va a poder referir? Eso no va a suceder. Es importante tener de 10 a 15 clientes, 30 BB o más mensualmente y usted que consuma 100 BB, un total de 400 BB. Preparar la venta al pormenor. Escoja una línea de productos y especialícese en ella. Complete una lista de productos de Market United Kingdom y compre materiales que le ayuden a sus ventas. Use el catálogo de productos de Market America. Los puntos claves de la venta al pormenor. Transfiera sus hábitos de compra. Sea usted un producto del producto. Desarrolle una lista de posibilidades para clientes potenciales en cada línea de producto. Narre su historia. Habla un poquito de cómo usted fue introducido al producto. Si ha tenido una experiencia buena, es muy importante. Viene siendo el testimonio, el por qué, el cómo me introducieron a este negocio. Fue por vía de un producto. La mayoría de las personas, el 80% de los distribuidores de este negocio, vienen por vía del uso primero. Porque después de que utilizan el producto, el producto es fenomenal, le dio resultado bueno. Bueno, creen, tienen algo en qué creer. Coloque y use esos testimonios. Los puntos claves de la venta al pormenor. Infórmese sobre el producto. Implemente un sistema de seguimiento. Y entregue siempre un folleto cuando usted venda algo. Crea relaciones con su cliente. A las personas no les gusta que le vendan, pero sí les fascinan comprar. Desarrolla la participación del cliente. Escuchen. Escuchen más y escuchen más. Cierra la venta. Responda a cualquier pregunta. Tome el pedido. Haga una cita para un seguimiento. Y repita la venta. Ventas de productos adicionales. ¿Por qué? Porque la persona que te compra un producto y le está funcionando a ello, si tú te pones a escuchar y a dialogar con ello más frecuentemente, usted va a conocer a esa persona más. Usted, ellos van a hablar más fácil con usted. Va a creer más en usted porque ya está utilizando un producto. Y es más fácil venderle más productos a una persona que ya está utilizando productos que una persona que usted no conoce. Entonces, estableciendo esa relación, recuérdese, solamente de 10 a 15 clientes hace una gran diferencia porque no tiene que reclutar el pueblo entero, como muchas compañías hacen, que te hacen creer que tú tienes que tener 100, 500 clientes para tú ganar. No, todo el mundo tiene la responsabilidad de 10 a 15 clientes y solamente con eso toditos podemos tener éxito. Utilice su sitio web. Es muy importante. Distribuidora de marcas inclusivas para todo el mundo. Nosotros tenemos aquí la comercialización vía correo electrónico disponibles para clientes en más de 200 diferentes países y en diferentes idiomas. Y también el sitio web puede detectar de qué país o idioma es de donde están mirando su sitio web, su global.shop.com. Aprenda sobre su página global.shop.com y dedique el tiempo para familiarizarse más con su sitio web. Regístrese como un cliente preferencial para usted mismo. Establecer un sistema de seguimiento el día uno. Dar gracias por patrocinar y preguntarles si han empezado a usar el producto que usted le vendió. El día tres, verificar que el producto se esté usando apropiadamente. En una semana, compartir los testimonios. En dos semanas, compartir testimonios y ofrecer productos complementarios. Y después de 21 días, renovar pedidos y obtener referencias por esas personas que están utilizando el producto. Desarrollar la participación del cliente a través de ventas de asesorios de producto. Tener tiempo para enseñar a cada cliente cómo buscar, navegar y comprar en su página global.shop.com. O si no, a una clase colectivamente. A lo mejor usted es parte de una organización. A lo mejor parte de una iglesia. A lo mejor parte del colegio. Y usted quiere enseñarle a las personas cómo comprar efectivamente. Organice algo. Sea usted el patrocinador. Vaya y haga una presentación con el PowerPoint. Y enséñele cómo navegar. Pero si usted no entiende cómo funciona, nunca le va a poder enseñar. Dirigir el tráfico a su página. Decidir a todo lo que conozca. Decidir a todo lo que conoce que su sitio y su negocio tiene en línea. Y revisar mensualmente el programa de envío automático para reordenar los pedidos. Si tiene alguien que ya está utilizando los productos, le gusta, han agregado unos cuantos más. En vez de usted recibir el pedido y está corriendo para atrás y para adelante. Utilice el envío automático. En su país eso califica y está funcionando bien. Pues entonces lo puede utilizar. Si no, pues entonces usted sigue dándoselo. Pero la idea es el sistema está diseñado para dejar que usted no tenga que hacer todo el trabajo siempre. Todo está sistematizado ya y programado para usted. El objetivo mensual es la base de 10 clientes. Usted, el distribuidor, personalmente compre y use 100 o más BB por mes. Y la venta mensual del distribuidor es generar BB de su uso personal. Ahora, de sus 10 clientes que usted va a establecer, que pueden comprar habitualmente 30 o más BB. Eso es aproximadamente 50 dólares de productos de Market America mensual. La venta mensual para distribuidores es generar ventas de más de 300 BB a los clientes. Y viene siendo un total de 400 BB. Esto es bueno porque te cubre los gastos, te deja con dinero, tiene más clientes utilizando el producto y todo el mundo está generando dinero. Primero, la meta de venta al por menor, un mínimo mensual de 300 BB para una base por lo menos de 10 clientes preferenciales, pidiendo 30 BB o más, ¿ok? Y luego tener una base de 10 clientes, 7 distribuidores produciendo lo mismo. Después de 3 a 6 meses, usted puede ganar mensualmente 300 dólares. Si solamente tienes 3 individuos líderes en su izquierda organización y 3 individuos en su derecha, el cual cada uno solamente tiene 10 clientes comprando de 30 BB o más y 100 personal, viene siendo 400 BB cada uno. Y usted sabe que cuando llega a 1,200 a la izquierda y 1,200 a la derecha, a usted le dan un cheque de 300 dólares. Entonces, si todo el mundo está haciendo esto solamente con 7 personas total, incluyéndolo a usted y 10 clientes, 2,500, pues entonces usted tiene un ingreso residual que le está pagando mínimo 300 dólares mensuales. Residual, no incluyendo lo que es la venta. Este es un ejemplo de una organización y lo que puede generar con un enfoque mínimo. Vamos a suponer que solamente usted tiene 50 en la izquierda y 50 en la derecha, generando 50 BB cada uno, que viene siendo cosa muy, muy mínima. 2,500 BB en su izquierda y 2,500 BB en su derecha. Y cada distribuidor tiene eso. Vamos a suponer que viene siendo 600 dólares al mes. Ahora, si utilizamos lo que implementamos al inicio, yo voy a utilizar 100 BB para mí mismo y también voy a tener 10 clientes que utilicen de 30 BB o más mensualmente. Y si tengo 50 distribuidores en la izquierda y 50 en la derecha, generando estos 400 BB, vamos a suponer a lo mínimo, estamos hablando 20 BB aquí en la izquierda y en la derecha. Y lo que sucede es, cuando usted tiene ese tipo de volumen, ya usted puede generar un ingreso de 6,000 dólares mensual más los bonos. Entonces, vender al por menor para reclutar y reclutar para vender al por menor. Eso es muy importante que usted, mientras más gente usted pueda que utilice el producto, mejor sería para usted, mejor sería para su negocio. Porque si la gente está utilizando el negocio, usted tiene una ventaja extraordinaria. Cuando la gente está utilizando el producto, vienen y refieren, y bueno, nosotros decimos 10 a 15 clientes, pero ¿qué sucede? Que gente llega a más gente, gente llega a más gente. Y cuando viene a ver, usted tiene una clientela muy sólida, muy buena. Y entonces, a base de esa clientela que usted tiene, ¿qué sucede? Ya de 10 a 15 clientes, usted va a tener, vamos a suponer, dos personas que a lo mejor están utilizando más de 150, 200 dólares mensual. Porque cuando usted crea esa relación y entienda lo que ellos necesitan y los productos están funcionando, ellos te van a comprar un poquito más. Entonces, a esas personas, entonces usted puede decirle, bueno, ya usted está utilizando el producto, le ha funcionado bien, déjame enseñarte cómo tú puedes conseguir los productos a precio de costo. Y si te gustaría, usted puede posiblemente tener un negocio para que te pague. Y le muestra el plan de negocio de compensación de MarketAmericaShop.com y así ya la persona tiene algo fundamental. Y a lo mejor ya esa persona te había recomendado, yo, varia gente. Entonces, esos clientes que te recomendó, posiblemente ellos pueden comenzar con ellos porque ya tienen la relación, ya creen y así sucesivamente. Y así usted puede ir consiguiendo sus dos personas aquí, una persona allá y así sucesivamente. So, te esté pendiente, próximo video.